Hola, hola chicos, bienvenidos aquí a Magua a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un canal secundario en tu cuenta de YouTube. Todos sabemos que cuando creamos una cuenta de Google, o sea un Gmail, automáticamente ese correo principal tiene por defecto un canal de YouTube. Pero si tú quieres agregar otro canal de YouTube a tu canal primerizo, ya sea porque quieras subir un tipo de contenido diferente o pues la razón que sea, es muy fácil y sencillo. No tienes que crear otro correo de Gmail ni otra cuenta de Google, nada que ver. Puedes crear, si no me equivoco, hasta cinco canales en un mismo correo electrónico, por así decirlo. Lo primero que tenemos que irnos obviamente es a nuestra, la página de verdad, principal aquí en el navegador de YouTube. En este caso les recomiendo que si tienen varias cuentas de Google añadidas, vayan a la cuenta, al correo principal del canal de YouTube, a la cual quieren agregar otro canal. Realmente es muy sencillo, entonces aquí esperamos que nos cargue bien la interfaz de YouTube. Ya saben buscar el correo principal al cual quieren añadirle un segundo canal. Una vez estando aquí, verdad, les recomiendo que se vayan aquí al iconito principal de YouTube, perdón. Y una vez estando aquí, simplemente vamos a irnos a la opción de configuración de ese canal. Es ese menú pequeñito que se nos despliega. Tenemos que bajar hasta el fondo y ahí conseguimos la configuración. Y aquí en la primera opción nos dice agregar o administrar tus canales. Puede que le salga añadir, otra palabra, pero es esa la opción de agregar o añadir, administrar tus canales. Vamos a ingresar allí. Y aquí si tenemos varios canales añadidos a una misma cuenta, pues nos va a aparecer. Si no, puede que solo le salga uno, ya que sea lo normal que solo le salga uno. Entonces esperemos que nos cargue. Entonces aquí en una misma cuenta de Gmail, literal, yo tengo ya varios canales agregados. Por eso es que me salen varios, como les dije anteriormente. A ustedes solo les va a salir uno que es el principal que ustedes tienen con su correo. Entonces simplemente dando clic en el SimModermas donde dice crear un canal. Esto los va a redirigir como si ustedes estuviesen creando desde cero cualquier tipo de canal. Donde tenemos que empezar a adicionarle un nombre al canal. Entonces ustedes colocan, pues, el nombre que ustedes quieran. En este caso voy a hacer prueba. Tienen que darle clic aquí en comprendo que estoy creando una nueva cuenta de Google, etcétera, etcétera. Y luego simplemente damos clic en crear. Esperamos unos segundos. Y ya aquí se va a crear el canal de YouTube desde cero. Donde ustedes van a poder empezar a personalizarlo. Como ponerle su foto de perfil, su foto de portada, poder empezar a subir videos, etcétera. Realmente el proceso es muy, pero muy, muy, muy sencillo. Y pues ya lo pueden ustedes administrar directamente desde Google, desde YouTube sin ningún tipo de problema. Y ya, como les digo, pueden personalizar su perfil, administrar los videos y empezar a crear nuevo contenido. O para la razón que ustedes quieran, utilizando este canal. Ya saben, lo pueden conseguir aquí en su foto de perfil. Simplemente den clic en cambiar de cuenta y van a tener acceso a todos los canales que ustedes quieran agregar. Así que bueno chicos, realmente espero que este video tutorial les haya gustado muchísimo y les sirva. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir. Y obviamente activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos tutoriales. Chao, chao.